¿Qué quieres que te diga yo? Si me dejaste sin aliento ¿Cómo quieres que te vea de nuevo? Si lo que yo siento me está consumiendo Y aunque no quieras te pienso Y eso me pone mal porque tú eres mi pretexto Para ver más allá tu labio me lleva al cielo Lo único que quiero es que me beses de nuevo Y aunque no quieras te pienso Y eso me pone mal porque tú eres mi pretexto Para ver más allá tu labio me lleva al cielo Lo único que quiero es que me beses de nuevo Másclo Lo único que quiero es que tú eres mi pretexto ¿Qué quieres que te diga yo? Si me dejaste sin aliento ¿Cómo quieres que te vea de nuevo? Si lo que yo siento me está consumiendo Y aunque no quieras te pienso Y eso me pone mal porque tú eres mi pretexto Para ver más allá tu labio me lleva al cielo Lo único que quiero es que me beses de nuevo Y aunque no quieras te pienso Y eso me pone mal porque tú eres mi pretexto Para ver más allá tu labio me lleva al cielo Lo único que quiero es que me beses de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!